Yo estoy segura que el presidente Biden va a firmar esta ley. ¿Y qué es lo que básicamente dice? Le está enviando un mensaje a Daniel Ortega que Canadá y los europeos van a estar junto con los Estados Unidos de aliados, no permitiendo que se pueda seguir robando el dinero de los NICAS. También que vamos a revisar la participación de Nicaragua en el CAFTA, porque tú no puedes estar siendo parte de un tratado de libre comercio y estás apaleando a tu propia gente. También los préstamos que Nicaragua recibe del Banco Internacional o del Fondo Monetario, eso va a terminar porque tú no puedes utilizar ese dinero para darle oxígeno al aparato represivo. Y finalmente que los Estados Unidos va a revisar las ventas de armas entre Nicaragua y Rusia y Nicaragua para ver entonces de ese dinero dónde va, porque lo que están haciendo es comprando nuevamente armas para reprimir al pueblo. Básicamente es un mensaje a Daniel Ortega que no le va a ser tan fácil robarse el país. ¿Qué es lo que quiere hacer? Porque se ha declarado que es un déspota y un dictador a lo burdo.